Bueno Santi, ¿cómo estás viviendo lo que es una nueva pretemporada con el seleccionado juvenil? La verdad que muy bien, ya veníamos haciendo cosas, yendo al gimnasio ya en diciembre, principio de enero, ahora el 8 arrancamos acá en la pista, la verdad que muy exigente, está siendo hasta más fuerte que el año pasado, el año pasado por ahí también en la cancha, en la pista, el grupo se nos estaba más cansado y la verdad que este año están dos con mucha pila y con muchas ganas de arrancar al argentino. ¿Lo sentís como una ventaja ya conocer más o menos lo que hicieron el año pasado? Sí, no sé si es una ventaja grande, pero por lo menos ya conocer más o menos cómo es el sistema, cómo es el trato con los entrenadores, cómo se manejan ellos, la verdad que se facilita mucho más, ya sé más o menos cómo es todo y la verdad que está buenísimo. A comparación del 2017, ¿cómo lo ves al plantel? Sí, no, la verdad que son dos planteles muy parecidos, ya Niven había arrancado la pretemporada, ya se había formado un grupo muy sólido, nos conocemos ya la mayoría porque somos de una misma categoría, jugamos todos de chiquitos en contra, la verdad que nos estamos llevando muy bien. ¿Cómo ves la incorporación de los 2001? El año pasado le tocó ser de esa camada 2000 que era un poco más chica, ¿cómo lo ves a los chicos que tienen una ventaja? Nada, la verdad que una experiencia increíble, a mí el año pasado me sirvió muchísimo para formarme como jugador y para tener minutos de juego en argentino, siempre con la responsabilidad de ser más chico, obvio, pero nada, les dije que estén tranquilos, que entrenen y que disfruten. Santi, contá a la gente que no sabe cómo es la pretemporada del seleccionado juvenil, con esa comparación de chicos de tu edad que quizás salen todas las noches, van todo el día a playa, ustedes ayer también entrenaron cerca de las 22 y hoy a las 8 estaban acá. Bueno, en realidad lo que se ve es a partir del 8 de enero, pero nosotros recién arrancamos ya en diciembre con el plan de gimnasio y de correr que nos mandó Miguel, todo diciembre tuvimos ese plan, el 8 arrancó la pretemporada formal, 7 y media de la mañana, lunes, miércoles y viernes acá en la pista, y martes y jueves en Unión del Sur a las 7 y media, nada, hay que dejar cosas de lado, salir, jodas con amigos, por ahí tiempo en la playa que hay que venir a entrenar, pero nada, todo tiene su fruto después. ¿Cómo ves la zona? ¿Van a jugar con Salta, con Santa Fe y con Urba? Nada, tres partidos durísimos, el año pasado ya nos tocó jugar en el cuadrangular con Salta y Urba, Santa Fe es un equipo que no conocemos todavía, supongo que lo hacen los tres re duros, más viajar a Salta, jugar acá con Santa Fe y el concentrado con Urba, la verdad que va a ser una zona muy dura, muy pareja. El año pasado encontraron el equipo durante el torneo, ¿es un objetivo encontrarlo antes ahora? Sí, mirá, el año pasado, este año tuvimos una ventaja que no tuvimos el año pasado, de jugar varios partidos antes y vamos a jugar varios ahora en febrero, y la verdad que eso va a ayudar mucho a conocernos más nosotros y ir puliendo cosas del plan de juego que por ahí antes no salían. ¿Cuál es el objetivo? Siempre es el más alto, si puede salir campeones, salir campeones, si no va a ser superarnos los años anteriores, que se consiguió el tercer puesto en dos años, ese va a ser el objetivo, superarnos y si podemos llegar a la final y ganarla, mucho mejor.